del COVID-19, la vacuna que se está distribuyendo ya en algunos países, en Estados Unidos, Puerto Rico, y en nuestro país en algunos meses. ¿Está usted dispuesto a vacunarse contra el COVID? Y es que la aplicación de una vacuna contra este virus sería un método preventivo, eficaz, con el que se podría reducir la posibilidad de continuidad del contagio de la pandemia. Ya países extranjeros han iniciado la aplicación, mientras que la República Dominicana sigue a la espera. De acuerdo con declaraciones del presidente Luis Abinader, que en el país hay dos vacunas en procesos, que son la de Spitzel y la AstraZeneca, pero garantizó que esta será una de las naciones que tendrá primero las vacunas para aplicarse en toda la ciudadanía. Según el primer mandatario, la vacunación está garantizada. El siguiente paso es contestar si los ciudadanos están dispuestos a recibirla, tomando en cuenta las reacciones secundarias provocadas por la vacuna, como erupciones, náuseas, los efectos adversos que han presentado algunos pacientes con la vacuna Spitzer en Reino Unido. Aunque este tipo de reacciones están siendo escasas, sí se tienen en cuenta que la campaña de vacunación masiva se está llevando a cabo. Para contestar la posibilidad o la disponibilidad de los ciudadanos a vacunarse, hemos nosotros realizado un sondeo para saber qué tan disponible está la gente a vacunarse. Vamos a ver, tenemos a Arizmendi que se encuentra desde la calle para saber la disposición de los ciudadanos a la vacuna. Adelante, Arizmendi, buenos días. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Es para...? ¿Es para su mamá? ¿Es para su mamá del niño? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que dicen que eso está siendo la... Ah. Sí. No. ¿Por qué? Es que no, es que no vale la pena. Yo espero que nosotros se salen primero y luego yo me la pongo. Tomé a los resultados que le dé a los demás. Sí, claro que sí. Yo me la pongo. No tengo nada, no me la pongo, yo me siento bien. Hay que ponérsela porque ¿para qué el gobierno va a gastar dinero y cuidar a la población? Para eso, para ponérsela, yo creo que sí, que es bueno. Todo el mundo tiene que ponérsela. Hacerle ley al gobierno que tiene todo el mundo que ponérsela para el trabajo, para ponerse fuerte en el trabajo. Es lo único que estamos esperando, ahora llegué ahora mismo, para ponérsela. Esa es la única salvación que tiene el mundo. Claro, el país la está esperando. Claro que sí, es un derecho que llegue al país, que de una vez todo el mundo tenga la capacidad de aceptar, porque hay muchas personas que lo entienden, pero la necesitamos, de verdad que sí. Claro que sí, si llega, pues ya no. La reacción de los ciudadanos, muchos dicen que quieren esperar que otros se la pongan, pero si todos pensamos así, entonces nadie se la va a poner. Yerjan. Miren, sí es natural, porque en principio se creó en el extranjero esa incógnita, de hecho han sido virales algunos videos de personas, incluso una última persona que se vacunó que se desmayó en una conferencia, entonces a esa falta de información porque debió decirse por qué se desmayó, si fue por una reacción de la propia vacuna o era algún otro tipo de situación que ella tenía, y no, varias personas, incluso me pregunta aquí Blackie que si fue una, no, no, hay varias personas que incluso han estado en estado crítico en el extranjero por colocarse, recuérdense que ustedes que ya van aproximadamente dos vacunas que están haciendo pruebas, incluso en Perú hubo una situación y en Brasil hubo una situación ahí incluso de una persona que falleció al colocarse la vacuna. Ahora bien, nada de esto se ha determinado de si fue realmente la vacuna lo que causó tanto el desmayo como las reacciones y también la muerte de una persona en Brasil, nada de eso se ha determinado, hay que esperar el resultado de todo esto y creo que sí que la gente que tiene problemas de enfermedades crónicas deben vacunarse inmediatamente llegue la vacuna porque sí, es una cuestión de tener la información correcta pero la gente tiene que dar esa apertura, naturalmente estas vacunas han sido aprobadas, se dice de que el 99% tiene una probabilidad de protección contra el COVID de un 99%, algunas, de un 98% y así sucesivamente. Es importante que la gente no le tema al COVID, que la gente no le tema a la vacuna más bien porque es necesario vacunarse. Lo que sí es importante es este detalle de atención Carolina, de que todo esté probado porque aquí en la República Dominicana y en gran parte del mundo cuando entró la pandemia mucha gente se le colocó el medicamento hidroxicloroquina y mucha gente murió no de COVID, oigan esto, mucha gente que se contagió de COVID que le colocaron este medicamento de la hidroxicloroquina murieron por el efecto que le provocó la hidroxicloroquina. Eso le provocaba aparentemente taquicardia y mucha gente murió de eso, pero no se va a determinar porque no se hicieron las autopsias correspondientes porque eran decenas de gente que estaba muriendo. Y entonces el gobierno no le puso atención a eso, a ver cuál era la causa real de la muerte y muchas personas fallecieron por la colocación de este medicamento, la hidroxicloroquina. Fíjense ustedes que después que en el mundo se mandó a paralizar el uso, se prohibió el uso de la hidroxicloroquina y entonces las muertes comenzaron a descender un poco. Y el uso de diferentes mecanismos, por ejemplo el de los respiradores que se ponían como inmediatamente de manera apresurada a los pacientes también conllevaba a situaciones o problemas respiratorios que la metodología ha cambiado en el uso, en el tratamiento de los enfermos. Así es, y lo importante es decirle a la gente que sabemos que cuando una vacuna llega a la República Dominicana va a estar lo suficientemente probada, ¿verdad?, para que la gente se la pueda colocar. Sabemos que hay gente que le tiene miedo, pero aquellos que tienen comorbilidad, es decir, enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, hipertensión, y aquellos que han padecido cáncer deben colocársela porque esto le pudiera estar a usted salvando la vida ante un posible contagio de coronavirus. Todo lo nuevo y desconocido y más en condiciones como esta causa mucha incertidumbre, mucho temor. Entonces, a raíz de esto es entendible que muchos ciudadanos digan, no, que yo voy a esperar que algunos se la pongan, no, que yo no me la voy a poner. Lo cierto es que el proceso de creación de una vacuna es un proceso científico muy definido, establecido legalmente, o sea, no se puede inventar. No es que así, vamos a, tenemos una vacuna y ya. Señores, estamos hablando de miles de científicos de alto nivel del mundo que han estado trabajando a la carrera para tener esta vacuna a mano. Se supone que se ha cumplido con todo el protocolo de experimentación, de prueba, de pruebas como se hace primero en animales, luego en un grupo reducido de ciudadanos, luego en una cantidad importante, para que cuando llegue la distribución masiva, pues sea una vacuna que se pueda usar de manera eficiente, que no cause efectos secundarios, efectos colaterales. Es decir, que esa vacuna que está ya llegando a los diferentes estados de Estados Unidos, a Puerto Rico, y que va a llegar a otros países, está garantizada la misma, ¿verdad? Porque no van a decir, bueno, tenemos miles de millones de vacunas que están llegando a diferentes países del mundo para matar a la gente o que va a tener efectos secundarios. Se supone, se supone que hay un protocolo establecido y que la misma ha sido aprobada por las instituciones que les compete, la ONU, la FDA, en el caso de Estados Unidos, y así sucesivamente. Un punto a favor que nosotros tenemos es eso que dice ayer, que ya cuando llegue al país, pues estará probada en muchos ciudadanos. Para los que tienen algún tipo de temor, suena un poco mal que uno lo diga, pero ya estará utilizada en miles, millones de gente. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Sí, mira, sería bueno. Yo realmente admito que no he investigado la cantidad de vacunados que van en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No sé si en China. Inició como inició hace varios días. No es tanta la cantidad por la distribución y demás. Sería bueno chequear las estadísticas de vacunados en el mundo ya, porque imagino que China ya debe estar aplicando su vacuna, aunque ellos no están informando absolutamente nada. No creo que eso, no hay nada. Pero sería bueno ver, por ejemplo, en Rusia cuántos vacunados van para entonces hacer una comparativa entre la cantidad de vacunados que van en todo el mundo y la cantidad de reacciones, porque pudiera ser que sea mínima y la cantidad. En el caso de Rusia ellos tienen su propia vacuna, que no es la que se está usando para acá. O sea, que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y esos datos pudieran arrojarle, por ejemplo, a los países cuál vacuna pudiera resultar más segura. Aunque, claro, recuerda que Rusia, si algo le sale mal con una vacuna que es de ellos, no la van a decir. No lo va a decir. No lo van a salir a decir. Pero sí sería importante investigar, y le prometo a la gente esos datos para mañana, de investigar la cantidad de vacunados de vacunados que van en el mundo, con relación, para hacer una comparativa con la cantidad de personas que han reaccionado. ¿Cómo fue? ¿La gente tiene fobia a la aguja? Bueno, pero no hay otra forma de vacunarse que no sea con la aguja. No, 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 y ya, ese es otro, él parece que le tiene fobia. Bueno, las aguas no son buenas, yo lo admito. Pero ya... No, 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 eso es difícil, pero hay que hacerlo. Ahora, mira, hay un punto importante, señores, presten atención a esto. Eso duele. Dice, o plantea el gobierno, plantea el gobierno que una de las cosas a tomar en cuenta es si la gente va a estar dispuesta a hacerlo. No, señora, después que nosotros tengamos 10 millones de vacunas en este país, que creo que es la cantidad que Luis Abinader dijo, que separó, o que tiene garantizada para la República Dominicana, no es cierto que esas vacunas se van a quedar paradas en un Ministerio de Salud Público, eso es para inyectar a la gente. Y si vemos, y entiendo que si el gobierno ve que nadie quiere inyectarse o vacunarse, va a haber que buscar los mecanismos para obligar a la gente. ¿Cuáles mecanismos podrían ser, si se quiere, de obligación, de que usted no pueda, por ejemplo, viajar? Si usted no tiene ese documento de que usted está vacunado, usted no podrá salir del país. Va a tener que vacunarse obligado a la hora que usted tenga que salir. De hecho, que te la piden, creo que cuando la gente va a sacar residencia, le piden un historial de la vacuna que tienen y todo eso. Bueno, en el caso de las visas, no, pero en el aeropuerto, todo el que vaya a viajar, a salir del país, tiene que estar vacunado. Miren, va a haber que vacunarse obligado. Otro elemento, si las escuelas abren, por ejemplo, a los muchachos se le piden a los niños la receta, el historial clínico, que tenga que estar ahí, que sí, que se vacunó. Ese es otro método en las empresas que el que todo su personal que esté garantizado que se vacuno. Es decir, que si nosotros decimos que no nos vamos a vacunar y el gobierno dice que hay que vacunarse, existe la forma de obligarnos a vacunarnos, señores. ¡Gerjam! ¡Miren!